Todo dice con Sara, escuchando su música favorita Llega a una piscina y dice No se mira muy limpio este lugar, pero bueno, me quiero dar un chapuzón Así que se prepara, deja la ropa y sus cosas en orilla Está a punto de meterse, cuando de la nada aparece un hombre misterioso Entonces ya no se mete Llegan unas compañeras de la escuela, que empiezan a molestarla Ella para evitar escucharlas, se mete al agua, pero no aguanta mucho la respiración Así que le toca que seguir escuchándolas El hombre se sale de la piscina y se va Vemos que en la piscina hay un cuerpo sin vida, pero Sara no se da cuenta Solo nosotros, se sumerge de nuevo y nada hasta la superficie Pero la desgraciada la estaban esperando ahí Y le empiezan a ahogar La más mala se llama Maka Y la otra que al parecer antes era amiga de Sara Se llama Claudia Bueno, eso pienso, porque Sara le pide ayuda Pero Claudia por seguir en el grupo de las populares La sigue molestando, hasta le graba un video Sara se libera, pero Claudia toma su ropa Y se la lleva, dejándola solo con el traje de baño La pobre chica angustiada se regresa a casa En el camino unos tipos idiotas la empiezan a molestar Cansada de tanto maltrato Se va por un desvío Ahí se encuentra una camioneta La misma que estaba en la piscina Es del tipo raro, que carga un cuerpo Y lo mete al carro Luego se va detrás de Sara La sobrepasa y se detiene Ahí Sara ve a Claudia, pidiendo ayuda Ahora sí la llama por su nombre Porque la necesita El tipo le da la ropa que le habían quitado Ella lo saluda Este le responde y se marcha Ah pues el cuerpo que subió era de Maka Sara se cambia Y pone su música favorita Para quitarse el estrés Y fin Como diría Don Ramón La venganza es buena Mate el alma y te da cena O como era En fin Gracias por llegar hasta aquí Adiós Eso es todo, eso es todo, amigos Adiós Adiós ¡Gracias!